Hoy me iré, me alejaré de tu amor y nunca más volveré Mi pobre corazón, que tuyo fue, hoy ya no es más Mucho lo hice de sufrir, no quiero saber ni un poquito de ti Si culpable soy yo, me enamoré, sin cumpliré Ciega de pasión no vi, que es un catupia, el amargo deseo Hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré Mi corazón te he seguido y no quiero saber ni un poquito de ti Hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré Mi corazón es herido y no quiero saber ni un poquito de ti Toda la gente con las manos bien arriba, toda la gente con las manos bien arriba Para ti mi amor, sociedad Eres tú todo lo que he soñado, eres tú mi aire para vivir Eres tú, encanto mujer hermosa, razón aliento que tengo para vivir Solo a ti, te amo con toda mi alma, tan solo tú me brindas felicidad Solo a ti, te llevo dentro de mí Con mucho amor, sociedad Siento tu perfume en mi amanecer, cándida y serena, niña encantadora Quiero yo tenerte muy cerca de mí, para así amarte con sinceridad Palmas arriba, 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 eh Como, 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 como Palmas arriba, 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 eh Como, 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 como Con la bendición del señor Seguimos adelante Internacionales ¡Alegría! Enamorado Estoy de ti, mi amor Enamorado Y ya no puedo Vivir sin ti, mi amor Porque te quiero ¡Ey, ey, ey! ¡Gózalo! Enamorado Estoy de ti Enamorado Mi corazón Por eso llora y sufre Mi corazón Llora y sufre Por tu amor Y para todos ustedes Los intercontinentales Champi Champurí de dulce Caño Morena ¡Ya! 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 Tú escuchas a J. Suarez Si se marchó Sin un danión Se se va Y así se va Y así se va Y así se va Y así se marchó Sin un danión Se se va Y así se va Y así se va Amores hay Y cariños hay Y codititos Traicioneros Amores hay Y cariños hay Y codititos Busteros El agua calma El lugar Solo nos abre Mis sufrimientos El papayazo El lugar Solo nos abre Mis tormentos Llamo aquí Llamo allá Sin que nadie Me pude Miro aquí Miro allá Porque nadie Me parece Y se la chamurri Papá 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 Y se la chamurri Papá 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las palmas? Palmas arriba Ey Ey Y todas las manitos arriba Haciendo Palmas Palmas El amor Tanto tiempo yo te quise Tanto tiempo yo te amaba Siempre, siempre me engañabas De mí De mí De tu papás Pero todo se ha acabado Mi promesa ha terminado Pero todo se ha acabado Mi promesa ha terminado No quiero que me regues No quiero que me llores Porque todo se ha acabado Por culpa de tus engaños Ya no quiero que me regues Ya no quiero que me llores Porque todo se ha acabado Por culpa de tus engaños Ey 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 A bailar, un gusto de rapido, un chupo, a la iglesia Si se ha marchado, para que enjaran, no estoy casado Dice por envidia, no estoy solterito, sin compromiso Estoy solito, sin compromiso Y si te volverá, triste llorará, tú de ese cambio No estoy casado, soy solterito, sin compromiso Estoy solito, sin compromiso Con la gracia del Señor, los originales, libretes, el amor Uh, la, la Quiero que regreses mi amor, estoy sintiendo que estoy por tu amor Otro día más sin verte, pero mejor la muerte Un día más sin verte, lloro por quererte Si te quiero, no tenerte Ven, 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 alzar la muerte Para toda mi gente provinciana, que labren el campo, para llevar el pan de sus hijos Y de todos mis hermanos, te canta Cajadón y la nueva crema Ataca, ataca, panamito hombre Ataca, panamito hombre Soy muchacha, ataca, panamito hombre Soy muchacho provinciano, me levanto bien temprano Para ir con mis hermanos, ayayayá, a trabajar No tengo para mí, mi madre, mi perro que a mí me dale Solo tengo la esperanza, ayayayá, de progresar Busco un año, ayayayá, de progresar Busco un año abierto en esta ciudad, ayayá Donde toma el dinero y hay maldad, ayayá Con la ayuda de Dios en el tronco de paredes Digo yo a ti mi amor, feliz seré Feliz seré Feliz seré Feliz seré Feliz seré Vamos a verlo, mi vida Por Guadalcan Ahora las dos años, chistones Mariano Borrilla Mariano Granal Chubetito Carretero Llévame, llévame lejos Siento que me desespero Si la llamo y no viene Me dicen que no me amas Me cuentan que no me quieres Si yo no quiero yo la vida Si tu amor de mi chonita Oye, más fuerte en la tierra Baila con vos Ven mi chonita Si estás solita Te necesito Ven mi amorcito Ven mi chonita Si estás solita Te necesito Ven mi amorcito Cuál en la tienda Cuál en la luna Cuál en la tienda Cuál en la luna Cuál en la tienda Cuál en la tienda No vas a pu살 con la rima Tiene de palmas Música Sé que te vas a casar, por un capricho y nada más Y cuando estés en el altar, de mí te acordarás Yo tengo un motivo para quererte, yo tengo un motivo para adorarte Yo tengo un motivo, porque yo te amo, yo tengo un motivo para que no te casen Música ¿Dónde estará mi amor y por qué no pierde? ¿Dónde estará mi amor y por qué no pierde? Música ¿Dónde estará mi amor y por qué no pierde? Música ¿Dónde estará mi amor y por qué no pierde? Música 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 Cervecita, licor amargo, eres un papel de mi desgracia Cervecita, licor amargo, eres un papel de mi desgracia Música ¿Dónde voy siempre te encuentro? Quiero olvidarte, tú no me dejas ¿Dónde voy siempre te encuentro? Quiero olvidarte, tú no me dejas Música 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 Hoy día no hay decir los hombres nunca lloran, pero todo es mentira Música Muchas veces he llorado, ha parado en la escurcada Detrás de una bandera, recordándolo a mi amada Música Y si a mi voz me preguntaba, cuarta tonta de oro, me voy a suerte a este Música Lloro por la mujer, a quien yo tanto quiero Música Lloro por la mujer, a quien yo tanto amo, ella está lejos de mi Música 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 ¿Qué cosa no he hecho para olvidarte? ¿Qué cosa no he intentado para alejarme? ¿A quién me importa? ¿A quién me preocupa? Mi sufrimiento, ahogo mis penas en las cantinas Borracho voy diciendo siempre mi nombre Este trago amargo y el licor maldito ha podido ayudarme No me recibo a perderte, no me recibo a dejarte Te amo, mil veces te amo No me recibo, no me recibo a perderte No me recibo, no me recibo a perderte Y aquí estamos para triunfar Coño y su grupo Se es ella Para Hugo y mi dependencia Centro por el ser el hueco Si supieras cuánto te amo Yo sin ti no puedo morir Te extraño, buscarías mías Tu manera eterna ¿Dónde estás amor? Quiero verte Y decirte cuánto te quiero ¿Dónde estás amor? Quiero verte Para decirte que te quiero Para decirte que lo siento Para el mamito quinto cala y las más bien Guachalo Tío y los hermanos Quinta Los mafiosos de Mareroto ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Batadino! ¡Ay! ¡Estrela azul! ¡Opa! Estás escuchando a un canal de Juárez y J. Señor callejero, abra la puerta, abra la puerta que yo quiero. A mi madrecita por hoy, dicen que la llevan de una cama. Dios mío, perdona mis errores, yo fui mi hijo malo, que la hizo sufrir. A mi pobre viejecita, escuchen mi amor, a que alance de mí y a la sangre. A mi madre, quitarme un beso, por última vez quiero salir. A mi madre, quitarme un beso, por última vez. Por última vez. Estás escuchando a un canal de Juárez y J. 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 Tus ojos y tu sonrisa Vida mía, no los olvido Tus ojos y tu sonrisa Vida mía, no los olvido Aunque sé muy bien que no volverás Mis labios jamás probarán tu amor Aunque sé muy bien que no volverás Mis labios jamás probarán tu amor Tus ojos y tu sonrisa Aún viven en mí Pero dice karma ¡Suscríbete! Ayer se ha ido lejos de mí Yo valorando lo que le di Tanto cariño, tanto amor ¿Cuál habrá sido mi gran error? Ayer se ha ido lejos de mí Yo valorando lo que le di Tanto cariño, tanto amor ¿Cuál habrá sido mi gran error? ¿Cuál habrá sido mi gran error? ¿Cuáles sonrisa? ¡Suscríbete! Como la extraño Todas las manito bien arriba Y todas las manito bien arriba Todas las manito bien arriba Y todas las manito bien arriba Y desde Biomel Producciones ¿Quién más? Estefania Aguilar Para ti, chiquito Contrido la llora para mi dolor En cada jardina me pongo a llorar y morir Quiero morir, ya no quiero vivir Si no tengo tu amor, no soy feliz Prefiero la muerte si no tengo tu amor No quiero vivir si me faltas tú Prefiero la muerte si me faltas tu amor No quiero vivir si no tengo tu amor Y seguimos siempre con el mejor El más lucho Y grandes producciones Por todo el Perú No quiero vivir si me faltas tu amor No quiero vivir si me faltas tu amor ¡Eso! Hace una semana que no me llamas Hace una semana que no nos vemos Todo mi cariño Te busco, te sueño siempre tú Mi cielo, mi vida, eres tú Por siempre tu corazón Con el estilo incomparable de Alma bella Alma bella Ay, cuando yo me vaya lejos de ti, mi amor Me sentiré muy triste y sola pensando en ti Llorarás y me has querido, sufrirás y me has amado Llorarás cuando me encuentre lejos de ti Llorarás y me has querido, sufrirás y me has amado Llorarás cuando me encuentre lejos de ti Hoy mi vida es solo beber y llorar Mi almohada es siempre la mesa de un mar Disculpa en mi estado por descontrolarme así Pues la nostalgia está doliendo en mi Puedo ser duro y que quiera ser corazón de piedra Cuando se ve el amor y que uno adora Hay un hombre llora, hay un hombre llora Puedo ser duro y que quiera ser corazón de piedra Cuando se ve el amor y que uno adora Hay un hombre llora, hay un hombre llora Hoy mi vida es solo beber y llorar Mi almohada es siempre la mesa de un mar Disculpa en mi estado por descontrolarme así La nostalgia está doliendo en mi La nostalgia está doliendo en mi Puedo ser duro y que quiera ser corazón de piedra Cuando se ve el amor y que uno adora Hay un hombre llora, hay un hombre llora Puedo ser duro y que quiera ser corazón de piedra Cuando se ve el amor y que uno adora Hay un hombre llora, hay un hombre llora Tú escuchas a DJ Suárez Y otra vez, ya ni venho se va a la nube Y otra vez, ya ni venho se va a la nube ¿Dónde está el inmenso amor? ¿Dónde está el inmenso amor? Que me jura vas a tener Tan lejana, tan distante Así te siento en cada momento Esa hermosa, hay viadad Y cuando lejos un bloque de hielo ¿Cómo se apagó este alumbre? ¿Cómo que se hizo costumbre? ¿Cómo se apagó esta llama? Hay hielo en nuestra cama Fría, fría, me siento tan fría ¿Cómo estás hecho ese hielo en tu pecho? Fría, fría, me siento tan fría Con los rosales, sin como se apagó ¡Qué dolor! Fría, fría, me siento tan fría ¡Fue un amazónico! ¡Explosión! Simplemente, simplemente la amo Simplemente la amo No hay una explicación para estar así Amor Me dicen que estoy cambiado Mucho amor ya me ha puesto así Mucho he cambiado Su amor ha transformado mi vida Ya dejé atrás aventuras y mentiras Un gozo tan solo para ella Hoy día es mi sol De noche mi estrella bella Simplemente la amo, la amo, la amo Por primera vez me he enamorado Simplemente la amo, la amo, la amo Mi presente y olvide mi pasado Simplemente la amo, la amo, la amo Por primera vez me he enamorado Simplemente la amo, la amo, la amo Simplemente la amo, la amo Simplemente la amo, la amo Mi presente y enterré mi pasado Ya es tarde Para remediar Tú me fallaste Tú me mentiste Y yo confié en ti Yo confié en ti Todo mi amor te di Porque tu traición destrozó mi corazón Hoy es tarde Para recapacitar De mi De mi te burlaste Y hoy quieres volver a mi Fuiste un fraude Ya no vales para mi Mataste la ilusión Que sintió mi corazón Aún recuerdo Aún recuerdo aquella noche Que nos volvíamos pasar Y de cerveza y cigarros Hasta el amanecer Recuerdo los momentos Que en la intimidad Cuando recorría tu cuerpo Desde principio hasta el final Te terminó la ilusión Te terminó la ilusión Tendría que llorar Por ti Y pero no ves Estoy riendo de ti Tendría que llorar Por ti Y pero no ves Estoy riendo de ti Estás escuchando A DJ Suárez Yo soy el mejor Pulejo Tu Tendría que llorar Tu 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 Tu